Hola, mi nombre es Laura Pirrucho y soy cantante y cantadora. Mi nombre es Bruno Valenti y compongo música para medios audiovisuales. Bueno, yo fui convocado por el director para intentar contar la historia de Rebeca por medio de la música. Él ya tenía una propuesta muy clara desde lo audiovisual y estaba buscando algún elemento adicional desde lo musical que ayudara a complementar la historia que él quería contar. A medida que íbamos transitando el proceso de composición, el editor sugirió una obra de Johann Sebastian Bach que requería una mezzo-soprano y, bueno, justo por cosas del destino, había escuchado a Laura cantar hace unos días y, bueno, nos pusimos en contacto y, bueno, ahí la convoqué y empezamos a trabajar en el proyecto. Bueno, la obra que interpreto en esta película se llama Erbar Metis. Es una bellísima obra del compositor Bach y fue realmente un desafío porque es una de las grandes obras para mi registro, una de las grandes obras para mezzo-soprano. Así que, más allá del desafío, fue un gusto completamente poder enfrentarme a esta obra y poder interpretarla para este proyecto. No es la primera vez que, digamos, pongo mi voz al servicio del arte audiovisual, pero sí es la primera vez que pongo mi voz al servicio de una película, digamos. He participado de series, pero en una película y más en una película de este alcance es la primera vez. No, la verdad que todo el proceso es muy gratificante, aunque también es verdad que implica muchísimo estrés porque en el mundo audiovisual, sobre todo cuando trabajamos en el área de postproducción, hay muchísima presión porque generalmente hay una fecha de estreno y estamos trabajando siempre contra el reloj y eso genera mucho estrés, siendo sincero. Pero la verdad que una vez que uno llega al objetivo buscado es muy gratificante. Y bueno, gran parte del desafío en todo esto, más allá de la composición de la música en sí, es el llegar a descubrir cuál es la misión de la música en el proyecto audiovisual. Y eso se logra generalmente con mucha comunicación con el director. O sea, antes de componer una sola nota musical es importante entender muy bien qué es lo que el director quiere contar y qué es lo que la música va a hacer para ayudar a contar esa historia. Gracias. 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 Gracias.